hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un capítulo de graveyard keeper hoy hoy vamos a ver cómo podemos hacer lo de los libros y las oraciones me tiene muy 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 intrigado esto entonces parece ser que para conseguir esto no para conseguir la tapa dura esto necesitamos agente curtidor y el agente curtidor necesitamos aquí mezclar tres ingredientes uno sería a veces tengo polvo ralentizador bien otro sería una solución una solución que eso tiene que ser aquí de la muerte mortal y por último orden estricto extracto y esto se hace vale vale ya sé esto se hace con flores blancas en el cubo de destilación vamos a ver batidora de mano olla de destilación ahí venga vamos a ver flores blancas voy a destilarlas todas tengo un montón tío así que vamos allá manos a la obra la verdad es que esto se destila solo pero bueno la verdad es que va a ser interesante poder hacer por fin cuántas te llevas pues me llevo 19 vamos allá por cierto voy a dejar la la oración esta que llevo ahí me gustaría venderla ahí va la oración venga vamos aquí no quiero esto bueno esto va a tardar unos minutillos bueno parece que va rápido y con esto con la solución de mortal y el polvo ralentizador conseguiremos pues esto para hacer la tapa dura ahora para hacer las piezas de acero para esto vamos a necesitar piezas de acero voy a ver si puedo hacer dos piezas de acero y traerme las dos de fe que tenía ahí piezas de acero a ver cómo hacía las piezas de acero con qué con qué máquina puede ser que la si hiciera aquí piezas de acero lingote de acero lingote de acero vale pues aquí aquí necesito que me hagas lingotes de hierro no tengo pues habrá que picarlo ¿cómo lo pico? aquí así pues nada a trabajar tío pipi 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 venga vamos campeones voy a tener que ir a decir que me traigan hierro ¿eh? porque si ahora voy a empezar a gastar hierro como si no hubiera un mañana bien esto está ¿dónde lo meto? lo voy a meter aquí bien aquí tengo plata pepita de plata ¿por qué tengo una pepita de plata aquí? ¿de dónde saco yo la pepita de plata esa? voy a dejarla aquí y ahora sí quiero que me hagas lingotes de hierro también puedo hacer de aquí bueno pues ya está eso ya lo tengo ahí voy a descansar que pase el día hay que quiero visitar también al mercader para comprarles semillas de uva estaría bien también hacer algún cajón de algo pero bueno vamos a ir paso por paso a ver ¿qué tengo yo aquí que me valga para hacer un cajón? vamos a ver un cajón aquí esto ya está estupendo y esto también esto está sin investigar y esto también pues aquí hay algo más que quiero dejar por aquí piedra aquí nada más un cajón sí vamos a ver ¿puedo llevarme un cajón o no? cebollas calabazas 32 tío clavo 64 bueno una caja de productos pues mira ahí está muy bien ahí está caja de productos ya está abajo venga vamos a llevarla a ver cómo va esto de llevar la caja de los productos mira aquí tengo una coger tiri 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 y aquí ¿qué? eh objetos que transportan vale bien bien a ver hablemos de negocios se han hecho las ventas vale comerciar ¿esto qué es? semilla de uva oh telas las quiero todas bien semilla de uva las quiero todas esto que es pez real no pero quiero semilla de uva y quiero la semilla de uva en total 32 me lo llevo bien con esto puedo mejorar con esto puedo mejorar bastante la iglesia no voy a tener para todo pero pero puedo mejorar los bancos de la iglesia oh oh ah bueno espérate vámonos aquí sí que hagamos el encurtido ya tenemos esto y espérame espérame ya tenemos eso tú sigue bien esto 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 fabricar y agente encurtidor bien nos vamos aquí ya tenemos el agente encurtidor nos falta fe cago en la leche a ver si hubiera aquí algo de alguien que quiere no no hay nadie que quiera confesarse joven bueno creo que tenía algo de fe en la en la en la casa en algún armario de estos aquí tengo algo no se está poniendo interesante c2 que no puedo cogerlo bueno no pasa nada esto por aquí esto por aquí voy a coger la fe y venga vamos a empezar a construir fe así y esa es otra aquí que guardo voy a guardar estas semillas y voy a guardar estas y voy a plantar vino me imagino que aquí no puedo en este parral no puedo no me deja tío se usa en viñedo zombie viñedo zombie 2 y viñedo zombie 3 no me deja pero esto es viñedo ¿no? o no es viñedo a ver aquí parterre baúl granja de zombies me voy a poner ahí la granja de zombies tío todo esto es por conseguir fe porque sin fe no vamos a ningún lado bueno por aquí había una granja bingo lo que no sé es por qué no me deja plantar ahí abajo bueno esto ya está ya solamente tendré que coger la uva y luego ya veremos cómo tenemos que hacer para sacar el vino y cómo sacamos vino pero lo importante esto va aquí y esto va ahí bien ya tenemos esto venga continuemos espérate por aquí yo creo que voy a poder hacer ya esto necesito bales de cerámica cerámica por aquí que necesito arcilla hacho tío esto es la pescadilla que se muerde la cola cuando necesitas una cosa te falta otra bueno bueno en frente de la iglesia había si no me equivoco en el agujero este de aquí 1 1 2 3 y 4 vale perfecto nadie quiere confesarse cachese la mar allá va este es el dentizador no es solución de la muerte ay no tengo no tengo solución de la muerte pues habrá que hacerla habrá que hacerla y aquí ya puedo hacer esto bien y ahora para hacer esto pues me falta tapa blanda venga ya por aquí hacerlo de la gelatina negra solución mortal vale ahí estamos a ver ralentizador solución mortal y por último esto creo que era así creo que era así pues no volvamos a intentarlo porque no era así polvo ralentizador extracto solución mortal solución mortal la tengo aquí vale primero es el polvo uno marrón polvo ralentizador la solución mortal y por último la por último tiene ese extracto no no es ese es este extracto del orden esto es vale ya tengo el curtidor y vamos a seguir haciendo tú no 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 aquí te quiero venga vamos a ver tenemos tapadura bien ahora que hay que hacer este necesito dos de fe y dos piezas de acero vale tengo por aquí algo para dejar cosas libro esto también lo voy a dejar y esto también lo voy a dejar bien la solución esta también la dejo aquí y venga vamos a ver qué necesito para los bancos bancos banco de iglesia suave cuatro esquinas de madera y ocho tablones pues no creo que consiga en este capítulo hacer a ver qué me falta aquí para poder hacer me falta eso vale vamos allá ahí estamos cuatro bien ahora yo me meto aquí tejo los boles muy bien y les digo que me construya las piezas estas doce piezas de acero perfecto te queda algo no me queda nada pues vamos a dormir que enseguida vendrá la misa y no voy a tener no voy a tener la oración que yo quiero ahora mi pregunta es si yo hago una oración buena 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 cuando haga la misa me van a devolver la oración o se gasta y tengo que volver a construir porque claro la que he hecho no se está gastando bien bien necesito ocho tablones de madera y creo que eran dos esquinas ¿no? tablón de madera un dos tres cuatro cinco seis siete ocho así ahora me va a tocar ir todas las semanas a ver al comerciante para terminamos con esto también y con esto para comprar tela la tela la tela es fundamental para poder mejorar los asientos aquí tenemos algo tengo ya mis ocho no aquí tú te quedas aquí bien y tú te vas a quedar aquí bien algo más hay que ver también esto necesito viga de madera uno o sea que necesito dos vigas de madera ¿dónde saco yo la viga de madera? ¿de la cerradera? viga de madera viga de madera cuatro bien y ahora que tengo las vigas de madera me faltan clavos clavos sí clavos vamos a por los clavos ahí está clavo para mí y esto son piezas de hierro complejas vale pues también quiero hierrar piezas de hierro complejas porque no quiero hacer una ahí está vale pues nos toca ya dormir esto se queda y esto también esto también se puede quedar no esto cuánto necesito necesito dos muy bien dormimos ya tenemos que ir a la iglesia a la iglesia de la fe y hay que acordarse se debería recoger la uva te sientes renovado primero esto venga que tú puedes bien bueno 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 esto no aquí no aquí queremos esto cuántas hazme cuatro uno dos tres cuatro pues voy a necesitar otros ocho de estos por lo que veo voy a dormir porque no quiero seguir ahora sí dormimos y nos vamos pues sí van avanzando los días y poco a poco vamos encontrando el camino para nuestros objetivos claro la verdad es que me hace falta desbloquear tantas cosas en el árbol tecnológico que no sé por dónde tirar pero vamos a decirlo por partes bien ya es el día de la luna tengo 112 ya tengo para poder desbloquear algo a ver tecnologías este no este lo tengo totalmente desbloqueado aquí aquí uff ingeniero esto me vendría muy bien el andullón y el plano de la bomba de agua y oración por la excelencia ah pues ya está me hago ese me hago ese ahí del tirón vámonos a lo mejor tengo cosas que tenía que haber dejado aquí como por ejemplo piezas de hierro complejas esas vamos allá no tengo que subir bueno primero vamos por partes fabricar muy bien ahí está la verdad es que necesitas aquí un manual espérate un momento que no creo que no he cogido las telas están ahí míralo aquí están son palmo y vamos a ver y tenemos ahí bien muy bien me da uno pero bueno menos es más pilla de madera cuatro no he cogido pigas no no hombre no es eso lo que yo quiero yo quiero esto uff nada más que puedo construir uno bueno eliminar f muy bien y ahora ahí está oh más tres uff 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 bueno ¿qué me falta? me faltan cuatro son cuatro tío ¡ah! qué rabia voy a dejar esto voy a dejar esto voy a dejar esto y voy a dejar esto son cuatro vale no pasa nada vamos para acá y vamos a hacer otros cuatro a ver si me diera tiempo a mejorarle un poquito no creo que venga nadie más a rezar aquí chatarra vale necesito vigas ¿cuántas? cuatro ¿cuántas? ¿cuántas? no vale no, no, no espera, espera, espera que aquí quiero que ahí no estemos parados uno dos tres pues a dormir que mañana hay misa bueno, bueno, bueno interesante todo esto si consigo la reciente sediencia conseguiré más fe si consigo más fe pues puedo hacer un montón de cosas más hay que mirar si tenemos si tenemos el viñedo hecho pero bueno eso ya me imagino que en el próximo capítulo irá el viñedo y le haga el vino tanto para el inquisidor como para la calavera que tenemos escondida en la morgue no hay recursos suficientes ¿qué me falta? me falta piezas de hierro compleja me falta ahí un lingote de hierro lo voy a coger ahora mismo y aquí vale vale pues este ya está vamos a descansar a ver aquí puedo dejar algo sí eso y ahora hay que descansar uff y hay que ir a desconectar bueno va ya estamos aquí en la misa vamos a poner otro banco nuevo muy bien a ver si tuviamos fe y pudiéramos hacer la oración antes de de aquí me llevo esto y me llevo esto voy a ver también esto por si acaso bien 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 hemos rezado vale perfecto tapadura tapadura y ahora para esto necesito dos detalles de joyas a ver vamos a ver aquí una cosa claro necesito para la excelencia necesito eso ¿cómo que no? no tengo un libro de plata ¿qué es lo que tengo? tapa dura hay que hacer un libro o sea hay que hacer un libro hay que hacer un libro una vez que tengamos las tapas hay que hacer el libro y el libro ¿cómo se hace? claro ¿cómo se hace el libro? a ver aquí libro tapa blanda y hay que hacer los capítulos agachito a ver vamos a ver porque esto no me aclaro yo ¿cómo consigo hacer? tengo aquí historia para hacer una historia pero no quiero una historia lo que quiero es un capítulo un capítulo y lo quiero que me sea aquí tengo historias a ver vamos a ver tengo historias pero tengo historias buenas no no me las coge vale ahí tengo ya esto 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 y a ver venga vamos a dar la misa y lo dejamos por aquí no, 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 no esto me lo llevo ¿cuántos? quiero 8 esto ¿cuánto quiero? quiero 2 y esto ¿cuánto quiero? quiero 4 f y ahí está ya está venga vamos a dar la misa empecemos a rezar aquí esta oración bueno, que complicado es el tema de los libros y que es largo que se me está diciendo el capítulo bueno, pero bueno espero chicos que os haya gustado y en el próximo capítulo intentaremos construir ya así una oración en condiciones ya sabéis dejarme un buen like suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos mañana en otro capítulo de Graveyard Keeper bye bye y y y y y y y y